Gracias chicas, ya estamos aquí listos para empezar hoy jueves de postre. Así es que como les dije, ya les adelanté a las chicas antes, vamos a hacer hoy cupcakes de chocolate. Así es que es una receta súper facilita, como ya les tengo acostumbrados, es una receta súper fácil de hacer y muy rápida. Así es que vamos a empezar con los ingredientes para que usted vaya tomando nota ya en la casa y pueda ya empezar a ver los ingredientes que tiene, hacer su mise en place también en su casa. Así es que bueno, vamos a necesitar cacao en polvo. Yo tengo cacao amargo aquí, el cacao de repostería, pero si usted tiene el cacao, la cocoa en polvo, la dulce, la que es para poner en la leche, también le puede colocar. Bueno, hace una semana más o menos yo conversaba, el cacao de repostería o el cacao amargo o el cacao que hay en, ahora la venta es del orgánico, no sirve para poner en la leche. Puede ponerlo, se disuelve perfecto, pero no se hace igual, no se endulza igual jamás, por más de azúcar que usted le ponga, le ponga edulcorante, le ponga lo que sea, no le va a poder endulzar, se queda amargo. Entonces, tal vez se le endulce un poquitito, pero no es lo mismo que la cocoa que es para la leche, ¿no? Entonces eso les quería decir, justo alguien me preguntaba la semana pasada sobre la diferencia y esa es la diferencia, ¿no? Es el cacao de repostería, es amargo, no tiene azúcar porque nosotros en cualquier preparación de repostería luego le colocamos el azúcar aparte. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ya mi azúcar morena, yo voy a utilizar azúcar morena porque estoy haciendo cupcakes de chocolate. Entonces me queda perfecto, usted le puede poner también panela que también le queda muy bien y no nos va a alterar nada el color, incluso le va a ser hasta más oscurito. Entonces, si usted quiere ponerle panela o azúcar morena como lo voy a hacer yo, le puede poner cualquiera de esas dos cosas. Y si quiere usar edulcorante también le puede poner, no hay problema. Vamos a utilizar harina, bueno, las cantidades más o menos de 125 gramos de cacao, vamos a utilizar 250 gramos de azúcar, 300 gramos de harina de trigo, vamos a utilizar mantequilla, más o menos 125 gramos. La mantequilla sí es importante que esté al ambiente o que esté fácil de moldear, recuerde no utilizar margarina. Si utiliza margarina, la margarina es un poquito más grasosa y se tiene que poner menos si es que va a utilizar margarina. Pero las recetas de repostería normalmente son con mantequilla sin sal, no con margarina. Pero si no tiene en su casa, entonces puede usarlo así como yo le estoy diciendo. Vamos a utilizar polvo de hornear, una cucharita nada más. Bueno, el polvo de hornear siempre se utiliza poco porque lo que queremos es que nos dé un poquito de aire nada más en la preparación. Así es que vamos a utilizar también dos huevos, lo que vamos a hacer. Entonces primero, lo que primerito voy a hacer es poner todos los ingredientes en polvo aquí en un solo bowl para poder ir tamizando. Entonces yo voy a utilizar este bowl de acá para hacer toda mi preparación en este. Luego le vamos a ir colocando en los ingredientes líquidos los ingredientes en polvo que le vamos a poner aquí. Voy a ver un cernidor porque siempre es importante cuando usted compra la harina en cualquier lado que la compre. En el supermercado, si compra en paquete, es un poquito más limpia, pero siempre es necesario cernirle. Cernirle porque siempre nos puede quedar cualquier grumo. El momento que se mezcla con la mantequilla nos queda un grumo. Entonces es mejor hacerlo así, ¿no? Entonces le vamos a colocar aquí directamente los 300, ¿no? Todo. Listo. Entonces queda bien, así ya sabemos, estamos seguros de que no nos va, sobre todo la harina que compramos a veces en el mercado, cuando necesitamos gran cantidad de harina o estamos acostumbrados a comprar bastante harina para tener siempre en casa. Siempre nos queda unas impurezas, siempre nos queda tal vez una piedrita, tal vez una gotita de agua se metió en la harina y a veces si no se daña puede que forme unos granitos de harina mismo. Entonces es preferible que cernir. En verdad, cuando uno compra en el mercado o cuando hay en bodegas donde hay muchos costales de harina, de arroz, de azúcar mezclados, es bueno que usted primero pruebe un poquito la harina o no haga antes ninguna preparación, sino primero le pruebe. El momento que sabe ya a fermento es decir que la harina ya no está bien, ya no sirve, entonces eso hay que tener muy en cuenta porque es difícil darse cuenta a simple vista si la harina no está bien o está en estado para utilizarla. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta, cualquier tipo de harina que usted haga, porque por ejemplo si usted quiere hacer una harina de avena en casa, también la harina de avena tampoco le dura tanto. Entonces yo lo que acostumbro hacer cuando hago harina de avena es tostarle un poquito, tostarle un poquito las hojuelas y ahí le licúo y eso le guardo. Me dura un poquito más, pero no me dura tanto como la harina de trigo. Ustedes saben, la harina de trigo ya es procesada, va por un montón de procesos antes de llegar a su mano, así es que por eso es el motivo en el que yo les estoy diciendo tantas recomendaciones acerca de este ingrediente. Así es que bueno, le voy a poner ya el polvo de hornear también aquí, no tengo cuchara chiquita pero vamos a hacer un cálculo, listo. Le vamos a poner esto y aparte esto le vamos a dejar acá y le vamos a poner, vamos a usar una taza de agua también, entonces yo aquí en esta, aquí tengo justo agua, así es que voy a hervir. Estaba preparando para hacer el baño María pero me voy a adelantar un poquito y voy a necesitar agua, no vamos a hacer los cupcakes con leche como cualquier masa sino le vamos a hacer con agua. Entonces yo el agua le voy a derretir aquí el cacao en esa agua y le vamos a poner aquí en la preparación. Entonces lo que voy a hacer es ponerle la mantequilla, aquí es facilito de calcular al ojo porque yo tengo 250, mi barra de mantequilla tiene 250 gramos. Entonces calculo un poquito la mitad y eso es lo que le coloco en mi molde, en mi bowl para poder empezar ya a hacer. Entonces, listo, le vamos a batir la mantequilla con el azúcar y luego le vamos a ir colocando los huevos. El azúcar morena como es un poquito más melosa siempre se queda un poquito de bolitas, así de bolitas, de grumos, de unos montoncitos así de azúcar. Entonces hay que intentar que nos quede bien pareja la mezcla, súper homogénea la mezcla, lo que vamos a batir nos tiene que quedar como una cremita porque vamos a cremar la mantequilla. Ese es el término, si usted en algún libro de repostería encuentra cremar la mantequilla es eso, es batirla hasta que quede una consistencia de crema, con o sin azúcar, ¿no? No importa. Entonces yo mi mantequilla no la tenía tan suave, tan al ambiente, entonces me va a costar un poquito que creme porque se tiene que calentar un poco. Así es que yo les recomiendo, si usted va a hacer hoy el postre, le deja desde ahora salcada la mantequilla de la refrigeradora y ahí el momento en el que vaya a hacer el postre ya le utiliza a la temperatura ambiente. Siempre tiene que estar ambientada, tenemos que intentar que esté, miren todavía está un poco dura mi mantequilla, pero bueno aquí por las luces del ser se me va a derretir rapidísimo. Entonces bueno, una vez que yo logre cremar la mantequilla con el azúcar y yo ya tenga la textura suave que necesito tener, le voy colocando uno a uno los huevos, le voy colocando uno a uno los huevos y ya tengo mi masa lista para ir colocando en cambio la parte sólida. Y al último le vamos a colocar la parte líquida que es del agua que está mezclada con el cacao. Bueno, entonces yo voy a seguir aquí cremando, me voy a, voy a seguir aquí cremando y teniendo listos todos los ingredientes para el momento de unir todo. Así es que se me va a demorar un poquito como les decía, yo no tengo tan, tan fría, tan al ambiente mi mantequilla, entonces me voy a quedar cremando, voy a hacer el mise en place de lo del cacao y les voy a esperar para unir todos los ingredientes y poder ya llevar al horno en el siguiente bloque. Nos vamos a separar un minutito y yo les espero con esa preparación. Ustedes no se despeguen de Vivi Aumción que tenemos muchos consejos y muchas cosas para ustedes. ¡Suscríbete!